Un cuerpo singular respira. Es algo extraño, compuesto por partes muy distintas, que al unísono se convierten en algo único. Como las células del cuerpo buscan entre sí completarse y complementarse, para poder crecer, respirar, latir y formar uno. Uno que necesita seguir transitando. No se quedan inmóviles, sino que viajando por aire se expanden. Tanto que dejan de lado aquello que los contiene. Estas partes se dejan ver, y descubrimos tantos matices como colores de piel y formas de ser. Se separan, descubren y al mismo tiempo se unen. Buscan nuevamente ser uno y encuentran nuevas formas. Formas que van tomando el cuerpo. Y entonces, lo que una vez fueron uno y descubrieron cómo ser varios, deciden recorrer un camino distinto que los lleva nuevamente a ser uno.